Hola Araceli, ¿qué tal? Hola Mónica, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, aquí agradecida de que me des tu tiempo No, nada, agradecida a ti Bueno, te quería preguntar, Araceli ¿Qué es lo que te ocurría con tu perro? ¿Qué problema tenías con tu perro? Para ponerte a buscar información en internet Pues, en realidad, cuando yo te encontré a ti Fue por buscar cosas de gestamiento diferentes y distintas De gestamiento, llámalo como quieras Cosas relacionadas con el mundo del perro, distintas No te puedo decir cómo vi un vídeo tuyo Pero en todo caso me enganché Porque yo estuve haciendo un curso de gestamiento Y de técnico de modificación de conducta Y entonces, pues, por las redes, por lo que Porque las redes te lo permiten Pues seguía a todo el mundo así que me interesaba Entonces yo seguía un poco a Moisés Moisés Albarracín Seguía un poco también a Manuel Malibrea A Pat también Y no sé cómo llegué a ti Y de todo eso, pues realmente Pues la que más me enganchó fuiste tú Que no será por lo mucho que hablo Y entonces yo no buscaba Yo no buscaba realmente por un problema concreto con las mías Sino por saber Por saber más Porque, bueno, porque en el curso de adiestramiento como tal A mí aquello, bueno, sí, lo veía bien Te mando un poquito para atrás, Araceli Que se te corta la cabeza Ahí, perfecto Ahí, perfecto Que eso, que yo veía Que bueno, que estaba bien Pero que realmente había muchísimas cosas más que aprender Y yo me veía cada día mucho más ignorante del TV Aprendiendo más, cada día aprendiendo menos Entonces, pues, tenía ganas y necesitaba, pues, mirar otras cosas Y por ahí Por ahí fue Y me gustó mucho tu forma de trabajar Y me di cuenta de eso Fue lo que te dije cuando me ofrecí Que realmente a mí no me gustaba el adiestramiento como tal Y no quería hacer eso Y quería eso Quería otras cosas Ajá Pero tú dices que habías estudiado adiestramiento ¿Pero tú te dedicas profesionalmente a ello? ¿O lo estudiaste por saber más, simplemente? Yo lo estudié En ese momento sí que lo estudié Porque tenía algún problema con mis perras Mis perras me habían dado muchísimos problemas Porque yo tenía, o sea, yo empecé Yo siempre he tenido un solo perro Entonces, pues, hace seis años Bueno, mi perra murió Mi anterior base murió Y tuvimos una cachorrita de base Y todo iba perfecto Pero cuando el día de antes de cumplir seis meses Mi niña Que ha aparecido antes por aquí Me trajo una cachorra de cuatro meses Una mezquisa Que se había colado en el instituto Y a partir de ahí Sí que me vinieron muchísimos problemas Porque Ella, vamos, eran dos cachorras Yo sin experiencia en tener dos perras juntas Las dejé hacer muchísimo Hicieron piña Todavía la tienen hecha Y entonces ahí sí que me vi En un problemón Gordo, gordo, gordo Y A mí Siempre, siempre me han encantado los perros Y yo dije Vale, pues Estudio adiestramiento Lo hago Si me voy a dedicar profesionalmente Pues ya se verá Pero me Alguna cosa que me guste Y además me va a servir Y por eso fue Ajá Vale ¿Y qué es lo que encontraste en la academia Para entrar? Pues que Tú hablabas de cosas Que nadie me había hablado Tú hablabas de 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 autocontrol Tú hablabas de De no hacer las cosas Por Como obligando al perro Por Por yo te mando Y yo te digo Y hablabas de cosas Que Yo veía Que 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 eran En realidad Lo que la gente necesita Porque yo me daba cuenta Incluso con las mías Que no son Perras muy problemáticas En sí Pero yo me daba cuenta Que Con Un 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 Una salchicha Que tú le des Para hacer un ejercicio De eso Hay momentos En el que no sirve Y que hay un estímulo Muy superior Que con eso No No lo suple Entonces Aquello se me quedaba un poco Pero no sabía en sí O sea Yo llevo un momento En que a lo mejor decía Bueno vale Pues es que no se llega más Por ejemplo Yo con las mías Que es un sabueso Que es un base Ya de En aquel momento De casi cuatro años Y la mestiza Con un montón de problemas Que además Por Por Bueno Por recomendación Del veterinario También Que era temprana Y eso Pues la La fastidiado Entonces pues yo decía Pues igual Pues no llego a más No se puede llegar a más Y Y entonces yo En ti vi cosas Que Que yo Que yo quería Y que si en un momento dado Yo me dedicaba Profesionalmente Yo quería más Ese camino Que no hubo Adiestramiento De decir Las FUS Ajá No no Genial Una vez dentro De la academia Que Que has aprendido Para sobre todo Ponerlo en práctica Con tus perros Pues He aprendido Mucho autocontrol Por parte mío Por Por parte de ella Vamos por Inculcárselo a ella Pero sobre todo Sobre todo Gestionar Mucho 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 Mi Mi estado Y lo que Lo importante Que es eso A la hora de luego Trabajar con el perro Ajá Tú has notado Cambios En la relación Con tus perras De cara A haber trabajado Autocontrol Tanto tú Como tus perras El tema de la gestión Emocional El tema de no basarse La relación en órdenes ¿Has notado Un cambio En la relación Con ellas? Sí, claro Y ya te digo Teniendo en cuenta Que mis perras Ya pues tienen Seis años Y Hay cosas que Bueno Que Las tenemos Muy ya Muy No sé Muy viciadas Pero Con todo Vamos Sí La relación Ya te digo Cambia Porque Porque no vale O sea Porque El sí El flas El pussy Una salchicha No te vale En según qué momento Es lo que Luego Claro Tú Evidentemente Supongo que has aprendido El tema Los cursos que has hecho Han sido principalmente Presenciales Porque era lo que había Hasta hace muy poco ¿Te has encontrado Con alguna barrera Por el hecho De que la academia Sea online? No Que va Que va Que va Para nada ¿Barrera de qué? ¿En qué sentido? ¿Barrera de no creer realmente De no creer realmente Que el online Te pudiera Ayudar contigo? Ah, no Que va No, que va Porque como La academia Empezó en noviembre Yo llevaba siguiéndote Desde mucho antes Del verano Y yo ya veía O sea Y con los webinars Me encantaban Y eso seguía siendo online Que va Que va No me pareció Que para nada Fuera una traba Ajá Vale Y una vez dentro De la academia ¿Echas algo en falta? De como Tal como está estructurado Los cursos Las lecciones El tema de los audios El tema de algunos Vídeos prácticos ¿Echas Bueno, el tema Del webinar mensual Que se va a hacer ahora A partir de abril También Que se va a incorporar ¿Echas algo en falta? Que digas Me gustaría que añadieras esto Para completarla Echaba en falta El tema de los webinars Que lo echaba de menos Pero como se va a incluir No No he hecho Lo hace muy amplio Lo hace muy 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 bien Explicado Y entonces Es que O sea Es que no Nadie Yo no sé No sé Yo no Yo no he hecho nada en falta Y la gente que está en el En la ¿Cómo se llama? El super guau ¿Cómo se llama? El complet guau El complet guau El complet guau Que además encima Suben vídeos Es que eso ya es lo más Lo más Es que Vídeos ya te Vamos Sí, sí, sí Esa es otra Otra membresía Que Claro, ahí evaluamos los vídeos De los mismos alumnos Y se Se coge una información De ahí tremenda Lo ¿Qué opinas también? O sea Si Tuvieras que recomendar la academia Y alguien te pusiera La barrera de lo online Alguien que no me conoce Alguien que no me conoce Todavía Tú porque me venías siguiendo De hace tiempo Pero alguien que No está acostumbrado A hacer el tema Así online Y tú le hablaras de la academia O te preguntara A otra persona por la academia ¿Qué ¿Cómo salvarías La barrera de lo online? No Pues no sé Diciéndole que Es que O sea Cuando tú Los temarios Están Tan claros Las facilidades De incluso Aunque no sea El complejo Guau La facilidad En la ¿Cómo se llama? En la Guau No Pero De subir vídeos Que en un momento dado Por la Por la comunidad Por el grupo de la comunidad Que es que Cuando tú Cuando tú Primero escuchas una lección Cuando tú luego eres capaz De grabar un vídeo Y ver Tu fallo Y leer a tu perro Cosas que no te permiten Ni siquiera En el directo De tu vida Porque se te va Pero si te grabas Sí que lo puedes ver Y rever Y mirar Y a ti misma también O a ti mismo Si es un hombre Es que eso no No sé La posibilidad también De hablar contigo De en algún momento De un webinar O sea Solucionar dudas En directo Yo no le veo No sé Y le diría Pues Prueba un mesecillo Esa es otra cosa ¿Cómo crees El tema de las facilidades De tanto mensual O anual En cuanto al precio ¿Crees que está Acorde al contenido? ¿O Lo ves barato O lo ves caro? Yo lo veo Muy bien Yo lo veo No sé si O sea Caro no Caro no Y Y barato Yo lo veo muy bien De precio Muy bien De precio Porque Muchísima información Mucha Que si la quieres Trabajar Y la quieres Aprovechar Ya te digo Es mucha Luego claro Si te apuntas Y luego no entras Y no haces los cursos Pues evidentemente Sale caro Y si no tienes La porque El único defectillo Online Es que todo depende De ti O sea Tú tienes que Meterte tú Pero eso Ya no puedes Hacer nada tú Claro No puedes Cambiar eso Tú ya no puedes Tocarle Y decirle Oye Conéstate No Incluso Con este tema Del mundo del perro Aunque sea presencial Si tú vas a una escuela Claro Y te dicen Tienes que hacer esto Esto y esto Y esto Si luego llegas a casa Y no lo haces Tampoco vas a tener Resultado ninguno A mí A mí alguien Alguien me ha llamado Y me ha dicho Quiero adentrar a mi perro Y le digo Pero ¿Qué pretendes con eso? O sea ¿A dónde quieres llegar? Y me dice Bueno pero ¿Dónde te lo llevo Y cuánto tiempo lo tienes? Y digo No, no Es que yo no me llevo Al perro A ningún sitio Ni lo tengo A ningún tiempo Yo te digo A ti Tú trabajas Tú Y nos vemos Y vemos Cómo has seguido Y tú me dices Duda Y tú me dices Hice esto Fallé Pero yo no me llevo Al perro Y eso la gente Todavía Hay gente que le cuesta Porque hay gente Que no quiere Trabajar con el perro Te piensas Que tú se lo has hecho Y luego ya el perro sigue Tipo máquina Sí Pero en un ordenador Te lo programo Y luego tú ya Lo usas en casa Y no va así No va así No porque al final El vínculo Tienes que hacerlo tú La relación Al día a día La tienes tú Quien convive las 24 horas El día con el perro Eres tú Quien pasea con el perro Todos los días Eres tú Y al final es Un poco empoderar A la persona De los recursos suficientes Como para Saber Comunicarse Bien con su perro Y ayudar a su perro En todas las situaciones Con las que te vas a encontrar En tu día a día Claro Vale ¿Qué ventajas Le ves Al tema del mundo online Y qué contras? Bueno La contra Ya la has dicho Que es un poco Que uno se tiene que obligar A hacer las cosas Tener un poco La voluntad De hacerlas por uno mismo Y por otro lado ¿Qué ventajas Le ves al tema online? La ventaja La ventaja Pues es más asequible Que una consulta en directo Y un seguimiento en directo Es más asequible Económicamente Y por otro lado Le veo también Algo Algo muy importante Que tiene La opinión De muchísima gente Si te meten Y tienes problemas De mucha gente Que luego tu perro Es uno Pero el perro De la vecina O de la vecina De la comunidad Es otro Y te dice Pues a mí me fue De esta manera Me fue de otra Y pone en común Y pone No sé Pone muchas cartas Por arriba Que en una En una sesión directa Solamente contigo Pues no No habría Que tratamos De su perro Y punto Vale ¿Y a quién Recomendarías La academia? A alguien Quiera a su perro Se preocupe Por su perro Y Y esté interesado En En entenderlo Y Que su perro No sea No sé Cómo te digo Que de verdad Lo quiera Pero que es lo sano De verdad Que no Que de verdad Se preocupe por él Que luego Hay mucha gente Que tiene al perro Pero no sé Por supliar Según qué carencias Y en realidad No piensa en el perro Entonces A esa gente Le da igual Sí, no Claro Hay una Hay un Hay un sector En que nunca va Pero ni online Ni presencial No, no Claro Pero dentro De las personas Que estén interesadas O que están interesadas En aprender Como te digo A veces Esa resistencia De lo online Pensando que Siempre hay que tocar Al perro Y siempre hay que tenerlo Físicamente al lado A todas estas personas Que tienen esta Barrera De lo online Que creen que no es posible Educar O mejorar La relación con tu perro Vía online ¿Tú qué le dirías? Pues que yo pienso Que lo Lo piensan así Porque todavía Que están En el tipo De este adiestramiento De que alguien Te lo adiestra Alguien te lo enseña Y se queda Ya que yo Marcado Y hay que cambiar eso Y decir No, es que el guía Eres tú Y tú eres el que Tiene que conectar Con tu perro Y tú eres el que Tiene que crear El vínculo Y tu perro Tiene que conocer A ti Tu perro no me puede Hacer caso a mí Que soy Dijéramos La que te enseña Y no puede Seguirme a mí Tiene que seguir a ti Y eso se hace Trabajándolo tú Y yo te puedo Tú en este caso Eres capaz de Dar una guía Dar unos pasos Y que tú lo hagas Y lo pongas en práctica Esa, no sé Que no Claro, ¿eh? ¿Eh? Que lo veo claro, ¿eh? Sí, no, no A ver, yo también Lo veo claro Que pasa que Como también me encuentro A veces resistencia Con el tema de lo online De verdad Lo online funciona Y es un poco La duda La gran duda Que hay, ¿no? Dentro del mundo del perro Es lo online funciona Y yo diría Claro Yo lo puedo decir Pero claro Si que lo diga yo Puede quedar soberbio Pero es que Yo veo el resultado Que tenéis muchas personas Con vuestros perros Entonces Cuando a mí Uno Tras otro Tras otro Tras otro Me envía un email Con el resultado Que está obteniendo Claro Con la academia Con los vídeos Con lo que sea Dices Que realmente funciona Si te implicas Evidentemente Siempre van a haber casos Que va a requerir La presencial Como son casos Aparte yo tengo Dos líneas rojas A nivel online Que es Cualquier conducta Que derive En agresión Eso se tiene que hacer Presencial Y luego Los miedos Extremos Y el pánico También se tiene que hacer A nivel presencial Porque es muy delicado Y un paso en falso Puede Empeorar más la situación Pero a partir de ahí Quitando estas dos vertientes En todo este tiempo Que llevo con online De verdad Que creo que no hay barreras Salvo las nuestras mentales Sí Sí Totalmente Vamos Sí, sí Lleva razón Lleva razón La madre Escuché a Pat Hablar una vez Que cuando ella quería Trabajar online Su madre le decía Lo que tú Lo que tú quieres Eso no No se puede Eso no se puede Ella decía Pues yo confío en esto Oye Y ahí está Y ahí está también Sí, sí, sí Y yo era una de las Que hace años Decía Hombre, pero ¿Cómo va a funcionar Lo online con los perros? Se decía Ya no es que Se lo desecho A la persona Sino que tienes que Estar presencial Pero no O sea, yo mismo Me tenía que quitar Una barrera mental Al inicio Sobre todo Y cuando ya veía Que sí Que se ayudaba A las personas Y que Sobre todo a través De la evaluación De vídeos Creo que es muy poderoso Poder grabar en vídeo Y poder luego Evaluarlo Pausarlo Y tirarlo para atrás E identificar Esas señales Del perro Que en persona No vemos Porque No podemos verlo Todo en persona Que va, que va Es lo que te digo Es que en directo misma En una clase En directo Hay muchísimas cosas Que se te van O sea, al dueño del perro Y a ti mismo Porque no puedes Verlo todo Y a lo mejor Hay veces que lo vas viendo Venir Pero luego en el acto Se te va Se te va Porque o estamos mirando A un sitio O estamos mirando a otro No podemos mirar Dos sitios a la vez No está claro Y eso creo que para mí Es Una potencialidad muy grande Que luego hay que trabajar Presencial Pero tiene que tener Presencial la persona El guía del perro Al final Sí, sí, sí Es así Pues Araceli Muchísimas gracias Por tu tiempo Y por tu opinión De la academia Nada, a ti Me alegro que estés dentro Y ya sabes A partir de este mes de abril Empezamos los webinars Y esto va a ser Va a ser un festín De conocimiento Porque todas las dudas De todas las personas Y aprendiendo De las preguntas Y de la respuesta De todos Creo que es un complemento Muy bestia Y muy potente Para aprender Sí, sí Ya lo echaba de mente Ya lo cogeremos con ganas Vale Muy bien Eli Nos vemos Adiós 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 Adiós